Solía pasar la noche solo en un bar Embriagarme era mi única pasión Pero tú me rescataste, deseo yo Trajiste de nuevo ganas de vivir Suave eres tú, como un trago de whisky Dulce eres tú, como vino de uva Eres cálida con el vaso de brandy Y ahora ebrio en tu amor Todo el tiempo soy feliz Había buscado amor en ese mismo viejo bar Y encontraba solo el fondo de una botella vacía Desde que vaciaste tu corazón en mi vaso vacío No hay más nada como tu amor Para embriagar Y suave eres tú, como un trago de whisky Dulce eres tú, como vino de uva Eres cálida con el vaso de brandy Y ahora ebrio en tu amor Todo el tiempo soy feliz Que híjase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!